El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la categoría de Monumento, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Borje. Este templo fue construido en el siglo XV a instancias de la Reina Isabel la Católica, en el estilo mudéjar y posteriormente incorporó añadidos renacentistas y barrocos. La declaración de la Iglesia del Borje como monumento incluye cinco esculturas del siglo XX que se conservan en el templo y una zona de protección que afecta a las parcelas, inmuebles y espacios públicos privados de la Plaza de la Constitución, de las calles Málaga, Molino, Alcubilla, Solanilla y Puente.